Ayer el voto de confianza de su cartera de justicia, ¿usted cree que se hizo justicia? Bueno, sí se hizo justicia ajustadita, por supuesto, lo cual quiere decir que nos falta mucho por identificarnos con la sociedad y también con la oposición. Nosotros siempre tenemos que aceptar las críticas a fin de poder mejorar. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Por eso es que cada día tenemos que mejorar en el gobierno.